Escucho esta música que nos lleva al encuentro de Jorge Creines y ahí sí, hoy estaba tratando de buscar alguna buena noticia, además de que es un día con sol, que es frío pero está lindo, ganó Yamandú Orsi en el Frente Amplio Uruguayo, que creo que con Jorge coincidimos en que es un modelo de la izquierda latinoamericana y del mundo muy importante y que nos alienta a que Yamandú Orsi pueda ser, toco madera, el futuro del Ejecutivo Uruguayo en poco tiempo. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, no sé si escuchaste la introducción que te hice. Sí, correcto, escuché lo que decías, escuché un poco a Reynoso también, sus comentarios sobre la extranjerización de los cielos argentinos y bueno, esto tiene que ver con los desarrollos del capitalismo actual, ¿no? Yo puse como título de la columna de hoy en signos de preguntas y se viene la pueblada, porque hemos ido descartando posibilidades, ¿no? Un gobierno moderado, no se pudo. Un parlamento que tenía que voltear un decreto y unas leyes, no se pudo. Está duro convocatorias de las centrales sindicales. Nos disolvieron en la movilización en el Congreso el día que discutió la Cámara de Diputados con un operativo policial tremendo. Que todavía tiene cinco personas detenidas. Todavía, efectivamente. Que es una barbaridad. Entonces, bueno, la situación está complicada, hay que reflexionar. También es cierto que hay una situación de temor a las represiones y demás. Una serie de factores que hacen que la subjetividad de nuestro pueblo, la voluntad de luchar, no está hoy en su momento de auge. Y lo que recomiendan los conocedores, los sabios, y la experiencia histórica del movimiento popular, tanto en la Argentina como en otras partes, es que en los momentos de bajón hay que organizar, hay que reflexionar, hay que formar los cuadros. Porque evidentemente la respuesta popular va a llegar, eso no tengo la menor duda, nuestro pueblo tiene mucha experiencia en ese aspecto. Pero eso hay que prepararlo. Y escucho en muchos lugares y con muchas compañeras, compañeros, luchadores y demás, que no hay conducción. Que no hay conducción, hay una crisis de representación. Esto lo plantean incluso altos dirigentes que van a algunos medios de comunicación y que pertenecieron a Unión por la Patria, en fin. Hay una crisis de representación, de conducción. Yo considero que la crisis de representación del movimiento popular en la Argentina tiene una razón muy profunda, entre varias otras que hay, lógicamente, que es que se han agotado las capacidades de contar con un capitalismo distributivo, con un Estado que logre paliar o empatar un poco la situación de los trabajadores con relación al capital más concentrado. El capital se concentra cada vez más en menos manos y ya de nacional le queda muy poquito. Por lo cual estamos hablando de un capitalismo absolutamente financierizado y extranjerizado. Que ni piensa en absoluto en distribuir, no digamos la pobreza, no digamos la riqueza, para mejorar el ingreso de los argentinos, agrandar el mercado interno, generar un poquito de bienestar social. Por lo tanto, la disolución de un ministerio como el de desarrollo social tiene una lógica para ellos. En este gobierno de agentes extranjeros que representan a los grandes fondos de inversión y a las grandes corporaciones transnacionales más poderosas. Entonces, ahí tenemos que no hay programa y tenemos que resetear al movimiento popular. ¿En qué sentido? En que si no se recuperan algunas banderas que levantamos en aquellos años de lucha de los 70 y otros, como ser los de la patria socialista, a mí me parece que se nos va a complicar. Porque quedamos enredados en los entresijos del capitalismo financierizado y extranjerizado. Que ya no es el de... Y ahora se cumplieron los 50 años del fallecimiento del general Perón. Que ya no es el que le tocó a Perón, ¿no? Donde se desarrolló, por la guerra en el norte, se desarrolló la industria en la Argentina. Hubo capacidad de distribuir, de brindar nuevos derechos. Ni siquiera es el momento que le tocó presidir el país a Néstor Kirchner, ¿no? Donde se revolvieron a ganar nuevos derechos y se alcanzaron una cantidad de conquistas. Y donde la movilización popular era convocada incluso desde las más altas esferas del gobierno. No, estamos en un momento del capitalismo que está impulsando guerras, promoviendo grupos neofascistas, promoviendo un autoritarismo terrible. Y muy nervioso y preocupado porque surgen nuevos centros y polos de poder como China. Ahora está reunida la Organización de Cooperación de Shanghái. Se siguen sumando países. Seguramente se van a seguir sumando países al grupo de los BRICS. Un crimen, yo te diría, del esopatriotismo no haber ingresado a los BRICS. Esto habrá que cobrárselo a Milley en algún momento. Claro, porque hay que recordar que Lula, que Brasil, no se fue con el gobierno de Bolsonaro, no se fue de los BRICS. ¡Con Bolsonaro! Así que lo de Milley es de una... es re temerario en lo económico lo que le hizo a los argentinos. Que hoy no se toma conciencia. En Brasil todavía hay una burguesía paulista muy poderosa, una burguesía local muy poderosa, que tiene intereses en el tema de la relación con China, con Brasil, con los otros países que forman los BRICS, y impusieron que no se retire Brasil de los BRICS durante el Bolsonaro. Pero acá no tenemos ese desarrollo. Ya no hay un sector local, empresarial, poderoso. Ya no existe. Ya no existe. Mirá, lo dijo Pepe Batella hace 45 minutos. Arrancó diciendo eso. Ah, bueno, bueno. O sea, que olvidémonos de la posibilidad... Posibilidad, claro. Olvidémonos de esa posibilidad de alianza, ya no existe más. Tenemos que construir otro tipo de alianza del campo popular. Y me parece que muchos dirigentes importantísimos, y dirigentas, quiero decir, dirigentas también, tienen una mirada errada de la situación del mundo, de la economía mundial, de cómo se distribuye la riqueza en el mundo, cuáles son los poderes y los proyectos que están en juego. Entonces, si tenemos una mirada del pasado, que no mira la realidad actual, seguramente nos vamos a equivocar. Y como no encontramos los caminos, porque los caminos ya no existen, esos que se piensan, entonces, bueno, llamamos a la moderación, a la calma, negamos la movilización, decimos que los paros y las manifestaciones son inoportunas, y no nos atrevemos a levantar un proyecto de conducción. Así que, me parece que la cuestión crucial es esta, conocer la realidad más intensamente. ¿Cómo es la economía del momento actual? Como decía aquel presidente norteamericano, es la economía estúpido, no le quiero decir a ninguno estúpido. No, no, tenemos que cuidar los modales, y me parece bien. Especuoso que aquel presidente norteamericano, pero me parece que no podemos seguir pipiándola, no hay demasiado tiempo en juego, acá el partido dura 90 minutos, te pueden dar un tiempito de descuento, pero tenemos que trabajar intensamente en elaborar un proyecto político que ponga a la Argentina a tono con lo más avanzado del mundo y no con lo más retrasado. Acá no se pudo imponer la ley de medios, no se pudo imponer las retenciones, ni siquiera un poquito, cobrarles un poquito de retenciones a las gigantescas y extraordinarias ganancias del campo, y eso es porque no hay ese sector nacional, empresarial. Se tiene que arreglar el pueblo solo, la clase trabajadora, los sectores populares. Está muy fragmentada la clase obrera, está el joven que no consigue su primer laburo, está el que no tiene un empleo registrado, está el que tiene un buen convenio, está el que tiene un excelente convenio, están los jubilados, todos forman parte de la clase, pero el sistema no da más, no da más. Hace falta un cambio de estructura muy fuerte y tenemos que volver a decir nacionalizaciones, estatizaciones, reforma agraria, empezar a plantear un programa un poquito más avanzado para poder salir adelante como patria, porque tenemos patria, ahora se están entregando las riquezas de las Malvinas, no tenemos fortaleza para actuar en el terreno internacional, estamos muy aislados, el presidente insulta a todo el mundo, a todos los que pueden ser nuestros amigos, nuestros aliados, en fin, quería decir eso aprovechando este espacio que tenemos acá como expresión de la posición del Partido Comunista de la Argentina, Néstor, así que la vamos cerrando por acá y te agradecemos mucho. No, no, sí, cerramos y nos queda pendiente porque siempre nos va quedando corto, que hay un congreso del Partido Comunista que tiene tesis, que está discutiendo, y eso sería importante para que se vea que hay una dinámica que no aparece en ningún diario, pocos medios lo comentan, pero hay debate, no es que no hay debate, hay organizaciones, falta la coordinación de organizaciones, pero bueno, en eso estamos comprometidos de este programa y por eso este espacio del Partido Comunista será hasta la semana que viene. Jorge, gracias. Hasta siempre, un abrazo. Un abrazo.